Queridas oaxaqueñas y oaxaqueños, Como se informó el día de ayer, Oaxaca tiene dos casos confirmados de COVID-19 que se encuentran estables en sus casas. Por eso, ante el brote de COVID-19, quiero ser claro y contundente, la mejor medicina en este momento es la prevención. El día de hoy, anuncio que de manera coordinada con el Gobierno Federal, estoy dando inicio a la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esta medida de prevención busca detener la propagación del virus. Las medidas básicas que se deben de realizar son lavado frecuente de manos, uso de gel, saludar por lo menos un metro de distancia y al toser o estornudar, cubrir boca y nariz con el ángulo interno del codo. Serán suspendidas temporalmente las actividades no esenciales, es decir, aquellas que no afecten la actividad sustantiva de una organización pública, social o privada, o los derechos de sus usuarios. En otras palabras, realicen sólo las actividades estrictamente necesarias. Como ya había sido anunciado por mi Gobierno, los eventos de concentración masiva serán pospuestos hasta nuevo aviso. Se recomienda especial protección y cuidado de las personas que son más vulnerables al COVID-19, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades respiratorias y crónico-degenerativas. Si algún familiar presenta síntomas, se recomienda mantener contacto telefónico, en vez de visitarlos y arriesgarse al contagio. Me encuentro en este momento en el Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño que he designado como centro de atención únicamente para casos que requieran hospitalización. Es importante que no se automediquen y si tienen dudas, comuníquense a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, al igual que al sitio web de la Secretaría de Salud. Es necesario conservar la calma y mantenerse atentas y atentos a los anuncios oficiales, es decir, aquellos emitidos única y exclusivamente por las autoridades sanitarias del Estado y de la Federación. Este mensaje es para reiterarle a la ciudadanía oaxaqueña que el Gobierno de Oaxaca, con todas las autoridades del sector salud, médicos, enfermeras, paramédicos y personal administrativo, a quienes agradezco su compromiso y participación, enfrentaremos de manera decidida esta pandemia. Hoy la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Hagamos conciencia de que el bienestar de todos depende del seguimiento de estas indicaciones. ¡Juntos cuidemos a nuestras familias!